Hoy estamos de ruta otra vez a Mallorca. Ella ha ganado Ron Pickafor. Ron con Coca-Cola Pickafor. Os tengo que contar una cosa. Casi me vacio un ojo. Como soy un chico innovador, me he pedido, es típico aquí en Mallorca, la sobrasada, la ensaimada. Está guapo este sitio, ¿no? Yo creo que podemos ir andando hasta aquella orilla. Lo intentamos. Si os suscribís, lo mismo podemos estar en uno de esos dentro de 300 años. ¡Vamos, vamos! Hola, amigos, ¿qué pasa? Hoy estamos de ruta otra vez. Y no hemos venido aquí, como bien habéis visto aquí debajo, a Mallorca. No os podemos engañar porque ya está en el título. Nos ha recogido un chico en el aeropuerto y hemos venido a Camp Pickafor. Creo que lo he pronunciado bien, si hay algún mallorquín y me quiere corregir, es Camp Pickafor. Y nada, hemos venido aquí al hotel y el hotel, pues, es un poquito antiguo. Os voy a enseñar un poco la habitación, que parece un apartamento. El piso está sin reformar por dentro. Y, bueno, este sería... Aquí tenemos la cocina, un frigorífico, un poco deteriorado, pequeñita. Aquí tenemos como una especie de saloncito, así un poco antiguo. Un armario. Aquí tenemos una caja fuerte, que supongo que es con costa adicional y habrá que pedir la llave. Aquí, el saloncito con su tele plana. Aquí tenemos un cacho de balcón enorme. Ahí vemos la playa, ya. Nos han dicho que es una playa muy bonita, que no cubre. Y aquí tenemos nuestra habitación. O sea, tenemos un pedazo de balcón gigante que da la habitación también. Y voy a enseñaros la habitación, lo que es la zona de dormir. La cama. No está mal, es grande. Y es blandita, el colchón parece que es bueno. Y aquí tenemos... Aquí tenemos el baño. El baño parece que sí está reformado. Aquí tenemos a David, que no nos ha dicho ni mu. Sí, hemos descubierto justo al lado del hotel, a dos metros y medio, o tres metros incluso, Hemos descubierto una pizzería que estaba... Yo me he comido un guau con gambas. Ponía langostinos, pero eran gambas. Con gambas y pollo. Muy bueno, así como gozarse al dulce. Hecho ahí, vamos, que no era bote ni nada. Y ella se ha comido unos raviolis de espinaca, ¿no? Ella ha ganado, sus raviolis estaban mucho más ricos. Estaban increíbles. Mucho más ricos. Por cierto, en el restaurante se me toma un postre que era con banana, con plátano o algo así. Estaba espectacular también. No dejaron ni las sobras. Estaba riquísimo. Y nada, vamos por esta avenida, muy bonita, así, se parece un poco a Miami, ¿no? Así con sus palmeritas y todo. Y ahí al final tenemos la playa. Esto se llama, ¿cómo se llama este pueblo? Esta ciudad. Son picafos. A ver, dilo. Ron picafos. Ron. Ron con Coca-Cola. Ron no, can. Can picafos. Y vamos a ver qué tal es la playa, porque lo estamos descubriendo hoy todo. Sí, vamos a echarle un vistazo. Aquí en primicia la vais a ver, a la vez que nosotros. Vais a ver nuestra cara de sorpresa, nuestra expresión. A ver si está bien o está mal. Hombre, yo tengo las expectativas muy altas. Yo sé que va a ser una playa guay. Se nota que es zona bastante extranjero, de alemanes, de ingleses, por el tipo de negocios y la gente que se ve por la calle. Se ve un poco apagado, ¿no? No sé, todavía. Sí, pero bueno, tenéis que tener en cuenta que son las cuatro la tarde. Si venís aquí y queréis alquilaros un barquito, pues aquí tenéis los precios. Mira, te puedo dar alquilar un beso. Mira, tres horas. Tres horas, doscientos euros. No es caro. ¿Eh? Pero es que luego pones, por ejemplo, en ese tienes que llevar capitán. Ya, pero... Y en este igual tienes que llevar capitán. No licencias, ¿no? ¿Los padres llevas tú? Yo, ahí me la digo, yo me estrello con eso. Venga, ¿a qué te atreves o qué? Por si quieres sentirte sirena por un rato. Mira la concha que tenemos aquí. ¿La concha? Esta concha es horrible. Está lleno de sargazo. No sé si aquí la alga se llama así, pero que sí. Esto es lleno de alga. Todo llenito de alga. Y el agua se ve. Se ve todo lo marrón ahí de que está... ¿Y el agua? ¿Caliente o fría? No. ¿Ves? ¿Cómo está el agua? Mira qué cactus más bonito y más gigante. Mira qué tremor. Madre mía, madre mía. Qué hermosura, ¿no? Con el mega cactus de la familia de los Erectus. Yo mido 1,73. Esto... Es enorme. Hemos venido aquí a comer a un restaurante que está muy cerca del hotel. ¿Cómo se llama, David? Cachato. 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 Hemos mirado a la reseña y, bueno, que tenían comida así, tipo caserita así de Mallorca. Y, bueno, hemos pedido una tapa y, bueno, hemos pedido una tapa y, nada, David se ha pedido una tapa de, ¿cómo se llamaba? Es como una ensaladilla rusa y tiene hígado. Hígado con un pinchito de hígado. Hígado con un pinchito de hígado. Aquí lo tenéis. Y pimiento morro. Y, bueno, la de esta tiene alcaparra. Esa ya está buena. Lleva patata, zanahoria y... y ya está. Y nada más. ¿Te gusta o qué? Es de mayonesa. ¿Del 1 al 5? ¿Del 1 al 5? A ver. Un 3. Ya sabéis que todavía es muy... ticsmikis. Bueno, también hay que decir que nos han puesto unas olivitas, unas aceitunas. Os tengo que contar una cosa. No sabéis lo que me ha pasado. Por mi tontería y por ir enhortada, ¿no? Mira lo que os voy a enseñar. Lo que tengo en la cara. O sea, mirad. No sé si se aprecia. O bueno, ya se está curando. Eso fue estando en la playa con las sombrillas de paja. O sea, ¿qué hay en la playa, no? Del ayuntamiento. Pues iba así andandito y... Casi me vacio un ojo. Casi me vacio un ojo por ir mirando a otro lado. Como soy un chico innovador y me gusta probar cosas y arriesgar en cuanto a la comida, me he pedido una tortilla francesa con una ensalada encima de un pan. Que esto es la primera vez que lo veo. Y ya ha llegado la tostada de sobrasada que se ha pedido Raquel. Y el surtido marino que le he puesto yo. Lo he bautizado. Surtido del mar. Y tostada de sobrasada que eso es típico aquí en Mallorca. La sobrasada, la ensaimada y... Y ya está. Son los dos platos... Vamos, los dos productos típicos de aquí de Mallorca. Que Mallorca, no lo hemos dicho, pertenece a las Islas Baleares. Y las Islas Baleares pertenecen a España. Junto con las Islas Canarias. Son dos grupos de islas que están fuera de la península, pero que pertenecen a España. Por si no sois de España y no lo sabéis, pues para que tengáis un poquillo de cultura. Bueno, amigos. Pues nada, que nos hemos montado aquí en el primer autobús que hemos visto. Que se llama... O sea, que pone que va a Alcudia. El billetico nos ha costado 4,50. Y nada, estamos un poco desubicados porque... Hemos dicho, vamos a ir de aventura. El primero que llegue es el primero que cogemos. Así que este ha llegado y nada, vamos a Alcudia. Hemos parado aquí en Alcudia. Y mirad lo que nos hemos encontrado. Como una especie de bahía ahí al lado del puerto que se ve allí. Y aquí está la gente que anda un kilómetro en el agua y no te cubre. Pues está guapo este sitio, ¿no? Sí. Súper mega tranquilo. La verdad que está bastante bien, no hay nada de olas. Se ve que sube y baja un poco la marea. Bueno, bastante porque están las señas. Sí, sí, el suelo está... Se nota que sube y baja. Sube y baja como la rebaja. Tiene que estar caliente, a ver. Yo creo que podemos ir andando hasta aquella orilla. Por aquí sí que nos cubra. ¿Tú qué opinas? Lo intentamos. Tiene que estar caliente, a ver. Tiene que estar caliente. Tiene que estar caliente. Porque ahora tenemos que volver todo el camino, porque no podemos cruzar a nado. Si pudiéramos. Si pudiéramos. Tenemos un montón de barquitos inaccesibles totalmente. Mirad lo que dice David, a ver, dilo otra vez. Que quizás si os suscribís, lo mismo podemos estar en una de esos dentro de 300 años. Está el agua súper calientita. Vamos, vamos. Estoy buscando los pececitos porque está un poco turbia el agua, pero se ve, se ve. Están más para este lado y vamos, son grandes, como transparentes y no se asustan con nada. Bueno, David, ya se nos ha acabado esta rita que hemos pasado aquí tan a gusto. Y nada, ¿qué tal te ha parecido la experiencia? Muy bien, muy buena. Como siempre hemos estado muy a gusto, hemos hecho lo que nos ha apetecido en cada momento. Quizás hemos grabado menos de lo que tenemos que haber grabado, pero bueno, son gajes de los sitios y bueno, esperemos que os haya molado el vídeo, que sea así, que le deis muchos likes. Bueno, a ver, creo que no lo digo, pero el hotel donde hemos estado es África Mar y está en Campicafort. A ver, el sitio era súper antiguo y todo, pero la verdad es que tenía todo lo necesario y para mí la cama era un día súper cómoda y he descansado muchísimo y la almohada también guay. O sea, yo he descansado muy bien y David también. Bueno, lo único malo es que a las seis y media ya entraba el sol. Por todos lados, porque no tienen persianas los hoteles de aquí y bueno, ya en España casi ningún hotel tiene persianas. Es copiado como esto del reto de Europa. Y aquí estamos esperando nuestro vuelo, nos ha traído un tachita súper agradable y hemos estado todo el camino hablando, habrá como unos 40 minutos o 50 minutos y se ha hecho cortito. Bueno, pues tenemos una horita hacia Granada. Y cuarto. Y cuarto. Que muchas gracias por seguirnos y si os gusta, pues si le dais a like, mejor. Y si os suscribís, pues mejor que no. Si os suscribís ya, soy la caña. Venga, un saludito. Adiós. Adiós. Adiós.